En Disgarza llevamos más de 30 años creando entornos saludables en toda clase de instalaciones. Somos especialistas en sistemas de higiene y suministro de productos, artículos y maquinaria destinados a la limpieza industrial e institucional. En Cantabria, Asturias, Valencia y Burgos, soluciones personalizadas con equipo comercial y servicio técnico propio. Distribuidor oficial en Cantabria de Dyson, los secadores más rápidos e higiénicos. Disgarza, productos de calidad a precios competitivos, reparto entre las 24 y las 48 horas. Disgarza, Polígono Industrial de Heras, teléfono 942-54-2509. El Pericote es un restaurante joven especializado en la carne de vacuno mayor. Gracias a una estrecha relación familiar con la ganadería Cantabra a lo largo de más de cuatro generaciones, hemos logrado situarnos como referente en la selección de las mejores carnes, a las cuales aplicamos minuciosas técnicas de maduración que las proporcionan la excelencia. Una cocina noble, basada en la calidad del producto como máxima premisa. Un servicio en constante formación, experto en vinos, gin tonics, otros combinados. Además, elaboramos nuestro propio vermouth, así como embutidos y otra gran variedad de productos cárnicos de nuestra esmerada selección de vacas y bueyes. Procuramos ofrecer a cualquier hora del día una barra repleta de innovadores pinchos, gracias a los cuales hemos obtenido varios reconocimientos regionales y nacionales. Restaurante El Pericote, Avenida Fernández Vallejo, número 51, en Tanos, Torre la Vega, teléfono 942-180888. Un mundo teatral y misterioso, situado en algún mágico lugar entre el cielo y la tierra. Corteo, diversión, alegría, espontaneidad. Del 12 al 16 de febrero en el Palacio de Deportes de Santander. Corteo de Sir de Soleil. Entradas a la venta en LiveNation.es. Ticketmaster y el corte inglés. Bayucas, patatas fritas artesanas, auténticas patatas de Valderredible. Si eres de esos a los que les gusta disfrutar cada momento del sabor de las cosas, Bayucas, estas son tus patatas. El sabor más natural que jamás hayas probado. www.patatasbayucas.com Tienda online para todos los rincones de España. Bayucas, cómete la vida a bocados. Una fritura paciente en aceite alto leico y un pequeño toque a sal irresistible. Patatas Bayucas, en Villanueva de la Nía, Valderredible, Cantabria. Síguenos en las redes sociales o infórmate en nuestra web www.patatasbayucas.com Aplicación de pinturas Estrada Alonso. Pintura, decoración, señalización vial. Teléfono 630-910-333 o 630-910-332. Calle Amancio, Ruiz Capillas, número 11, 39300, Torre la Vega. 21 jornadas del Lechazo de Castilla y del Hojaldre de Torre la Vega. Del 25 de enero al 9 de febrero, en el restaurante La Cocina de Llamosas, El Rincón de la Coral, Villa de Santillana, La Casuca, El Parque, Lucio, Florman, Sánchez, El Refugio, El Palacio y El Pericote. Patrocina Destilerías Castilla. Colaboran Ayuntamiento de Torla Vega y Cofradía de Lojaldre. Organiza Asociación de Restaurantes Torre de la Vega. Vamos avanzando en el programa, vamos avanzando en la aventura de todas las semanas, y los que me conocéis un poco ya, me seguís durante esas tres temporadas y me seguís a lo largo del periplo en la televisión, sabéis que una de las cosas que más me gusta es traer a gente nueva en el programa y sobre todo a gente que comienza a novelas primas, es decir, novelas primeras, las primeras novelas, los primeros discos, los primeros proyectos, y sobre todo daros a conocer a autores y sobre todo a esa gran riqueza que tenemos en Cantabria en lo que a la cultura se refiere, que son todo lo que tiene que ver con el mundo del arte en general. Por eso me encanta traeros lo que digo a gente nueva, a gente que he descubierto, o a través de un amigo, o a través de alguien que me lo ha comentado, o a través de que me meto en Facebook y de repente descubro una presentación de un libro. Pues eso es lo que os traigo y esa persona es la que os traigo ahora allá a mi sofá, y que viene junto a un gran amigo que conocéis todos y que tiene un empeño especial y además de estos pero fuertes, con la cultura y con los autores de Cantabria y sobre todo con los autores de la ciudad. En este caso hoy os presento a Jorge Fatón Pérez, que viene a presentarnos su primera novela romántica, en este caso, y además con un nombre, con un título precioso, quizá lo quiso el destino. Mira, aquí la tenéis, aquí la tenéis, y aquí tengo a Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Que me cuentas, y que viene acompañado, pues ya le veis, si lo estáis viendo en pantalla, ahí le tenéis a mi queridísimo Julián Crespo Ansorena, que ya sabéis que es el dueño de esa librería Virgen Grande, pero que ya traspasa las fronteras de la librería Virgen Grande, que es ese totum revolutum en el que encuentras de todo, desde unos huevos hasta una imagen, hasta un periódico, por supuesto, y sobre todo, pero sobre todo, nuevos autores, y además que ha tenido, lo que digo, lleva ya un tiempo empeñado en dar a conocer nuevos autores, y es más, nuevos autores son los que van hacia él, como ocurrió con el caso de Jorge, ¿no, Julián? Sí, sí. Julián se puso, Jorge se puso en contacto contigo, se puso en contacto conmigo al ver que habitualmente presentábamos autores nuevos con sus libros, y entonces me preguntó, como pidiéndome perdón, que si podía venir a hablar conmigo y hacer algo con el libro, y le dije que sí, faltaría más, solo faltaría, hombre. Y todo a través de las redes sociales. Pues sí, hoy día es lo que manda. Como siempre, lo que hemos dicho siempre, bien utilizadas, pues provocan estos encuentros, que seguro que es que se tenían que producir, pero provocan otros encuentros, pues entre una persona que le gusta que los demás conozcan a nuevos autores, y un nuevo autor con su primera novela. Julián, como sabéis, pues lo que he dicho tiene de todo, que se levanta a las seis de la mañana, o a las cinco. A las cinco. A las cinco todos los días, para que todos los locales de hostelería que lleva, que son casi la mayoría, tengan ese periódico a primera hora, esos periódicos, para que cuando vosotros llegáis a desayunar, o a tomaros un café, o a tomaros un café con corazón, o con una tostada, o con un sobao, o con un hojaldre, unas polcas de Torre de la Vega, pues tengáis allí el periódico, aunque lleguéis a las seis y media de la mañana. Por lo tanto, de esas personas que van haciendo camino, que están siempre ahí, que están abiertos como las 24 horas del día casi, y los 365 días del año, y que desde luego son de empoderar, porque es importante, y empoderar a esas personas que, sobre todo, tienen algo en su cabeza siempre, que es Torre de la Vega. ¿Verdad, Julián? Desde luego. Oye, ¿qué tal va? Espera, Jorge, tengo que preguntar unas cosas a Julián. Ahora voy contigo. Julián, ¿qué tal va ese libro que presenté aquí, sobre Torre de la Vega, que además he editado por ti? A ver, cuéntame un poquitín. Muy bien, muy bien. La verdad, se ha dicho que ha tenido una acogida grandísima, porque no se trataba de hacer nada especial, es simplemente reunir a una serie de autores con la única cosa de elevar a Torre de la Vega, de dar a Torre de la Vega ese valor que tiene y que necesita que los demás le demos. Y ha tenido muy buena acogida. La gente le ha comprado mucho, le ha leído, porque luego te dicen cosas que vienen en él. Sí, que han encontrado, sí. Y estoy muy contento, la verdad se ha dicho. Bueno, pues ya veis, editor y todo, aquí vamos de todo. Aquí hay que ser de todo. Pero íbamos con otro libro, lo que digo, el de Jorge, Jorge, una persona de Torre de la Vega, aunque en su historia pone de Santander, y es porque nació en la residencia. Mira tú qué panorama, pero que es de Torre de la Vega. Pero bueno, eso fue una casualidad, nada más, porque aquí no había entonces baritorios y no hubieras nacido en Torre de la Vega, porque eres de Torre de la Vega, ¿no? Sí, sí, soy de Torre de la Vega. Yo he vivido desde pequeño, primero en Serra Pando, y ahora en Tano, o sea que llevo toda mi vida aquí. Pero sí, como todo el mundo, pues casi todos los cántabros de la época de los 80 en adelante, pues he nacido en... En la residencia. Padre de dos hijas, teleoperador, ese es su trabajo, un lector empedernido, así te defines, como un lector empedernido que tienes cientos de poemas escritos, pero que nunca has publicado, y sin embargo, te atreves a publicar esta novela romántica. Este quizás lo quiso el destino. ¿Por qué, después de haber escrito tantos cientos de poemas que dices que tienes en casa, que los tienes guardados, que además te encanta escribir, ¿por qué de repente das ese paso de querer editar, autoeditar? Porque al final, tú mismo te le has hecho este libro. Cuéntame. Pues, al final, es una especie de sueño que he tenido desde pequeño, desde niño. Yo siempre había dicho que quería escribir un libro, que siempre me ha gustado tanto leer, sobre todo, como escribir. A mí escribir me relaja un montón. Y, bueno, al final, pues es algo que, por un motivo u otro, siempre vas posponiendo, siempre vas posponiendo, hasta que un día dices, bueno, hasta aquí me voy a poner a ello. Y, nada, es una idea que surgió, que tenía ya desde hace tiempo en mente, y el año pasado comencé a desarrollar y a escribir. Y eso es un... Y decidiste este libro de esta novela romántica, de como tú dices, y por qué yo le pregunté cuando me vino a traer Julián, por cierto, me tienes que dedicar el libro que el otro día me lo trajiste y no me lo dedicas. O sea, que me lo vas a dedicar aquí y hoy en directo, por favor. Muy bien. Es Julián, que es que el otro día, tanto hablar, tanto hablar, se nos fue la onda. Como siempre, bueno, a ti y a mí. Pero bueno, dices, yo te pregunté el otro día, ¿y por qué una novela romántica es una novela histórica o de los mismos poemas que tenías? Y me contestaste, ¿por qué es una lectura mucho más fácil? Sí, realmente yo quería hacer algo sencillo, o sea, para ser el primer libro que escribía, quería que fuese una lectura sencilla de leer, amena, entretenida, y que tampoco fuese demasiado larga. Entonces, si nos vamos a un libro, a una novela histórica, por ejemplo, o algo por el estilo, normalmente suelen ser unos libros bastante, eso es, mucho más denso, mucho más extenso, tiene una cantidad de páginas mucho mayor. Gordito. Claro. Y, bueno, por ser el primero, tampoco quería hacer algo así, porque en otras cosas también, pues a mucha gente le cuesta más, sobre todo cuando no eres conocido, coger un libro muy, muy extenso. El otro día me hablabas de la autoedición, ¿no? El por qué, el autoeditaros los libros, ¿no? Porque dice, ah, pues lo más fácil es coger, y en la editorial la toma, me le editas. Cuéntame, eso que me contabas el otro día de la autoedición, del por qué, vosotros al final tenéis que llegar a la autoedición, porque al final si se lo entregáis a una editorial, la cantidad que vosotros percibís por libro es casi, bueno, todavía me hablabas de un euro, yo me quedé como alucinada, vamos, claro, cuéntame un poco. Sí, sobre todo para los escritores nobeles, como es mi caso, lo primero que ya es difícil, que una editorial convencional te publique un libro, corra con todos los gastos, y lo segundo que, como norma general, la mayoría de ellas, la comisión que se quedan es muy elevada, entonces lo que te queda a ti como autor es mínimo. Entonces al final, la opción que te queda, ahora pues por suerte, existe lo que se llama autoedición, hay una cantidad bastante grande de editoriales, en este caso, por ejemplo, yo lo he hecho con Letrame Editorial, que es de Almería, es de Almería, exacto, que te autoeditan, o se hace coedición, cualquiera de las dos, y sí que es cierto, pues que te supone una inversión, pero bueno, a partir de ahí, pues si tienes un poquito de suerte, al menos la rentabilidad que puede sacar al libro, es un poquito mayor que con una editorial convencional. También es verdad que, si consigues que una buena editorial te edite y publique tu libro, pues es muy probable que te puedas llegar a conocer mucho más, y que incluso inviertan en publicidad, y llegar a más gente, más público. La presentación del libro fue el otro día, la semana pasada, ¿verdad, Julián? En la Casa de Cultura, además, una presentación para el día que era, que era el día que se celebraba, el 125 aniversario, del título de Torre la Vega como ciudad, y que había ese acto en el pabellón Sejo García, pues desde luego vimos una Casa de Cultura llena prácticamente. ¿Qué sensaciones tuviste ese día? El poder de convocatoria de Julián es importante, eso yo también te lo digo, con lo cual ya ibas casi a lo fácil, pero ¿cómo lo viviste ese día, Julián? Porque yo creo que ha sido de las presentaciones del libro que has hecho de las más multitudinarias. Una presentación de un libro es echar los dados, porque depende de muchísimas cosas, que haga bueno, que haga malo, que coincida con otro acto, porque no siempre es posible saber todo lo que se va a hacer. Muchísimas cosas depende. Depende mucho de que la gente vea las redes sociales, o de que no tengan acceso a ello, de que el escritor tenga o no, que sea de Torre la Vega, o que no lo sea, y entonces es más conocido o menos, e incluso de que familia y amigos, que tenga muchos o que tenga pocos. Sí, también. Es que todo, 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 todo es importantísimo. Entonces, Jorge tiene también, fueron a verle muchos amigos, mucha familia, y eso también hace, pero desde luego el grueso del público, además es mucho más fortalecedor el que vaya a verte gente variopinta, que no solo vaya tu madre, tu tía, tu hermana, tu cuñada, porque entonces también lo podrías haber hecho en la cena de Nochebuena. Exactamente, y ya está, y ya está. Pero es un poquitín de suerte. Salió muy bien, hubo bastante gente, y es de agradecer, porque siempre, siempre, siempre hay esos nervios antes de empezar, porque los teníamos, claro, que viene por la gente, que hay mucha, donde nos ponemos, ¿qué hacemos? Empezamos ya, esperamos cinco minutos, es inevitable, es inevitable, y además, ojalá siga pasando siempre, porque cuando una cosa esté, que te dé igual que venga gente, que no venga gente, malo, a mí no me gustaría. Cuando te relajas, mala cosa, eso ya te lo digo. Sin destriparnos el libro, por supuesto, ¿qué es lo que un lector o una lectora se puede encontrar en quizá lo que hizo el destino? Antes, ¿qué es lo que se va a encontrar? Aquí, además de una novela romántica, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué historia se va a encontrar? Bueno, pues como una novela romántica, evidentemente, se va a encontrar una historia de amor, en este caso es entre Berto y Lisa, que son dos chicos que, bueno, se habían conocido en la adolescencia y llevaban muchísimos años sin saber uno del otro, y un día se reencuentran. Y a pesar de que todo parece estar en contra, porque Berto lo ha pasado muy mal, Lisa, por otra parte, su vida amorosa tampoco anterior, tampoco había salido muy bien, acaban juntos, y bueno, les empiezan a suceder una serie de cosas, que, bueno, digamos que no lo tienen todo muy bien cogido por la mano, siempre están un poquito ahí a verlas venir, y nada, es una historia, pues eso, entretenida, una historia de amor, con situaciones inesperadas, sobre todo, no voy a decir mucho más que si no la gente no lo lee. No, 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 entonces me lo destripas, y entonces, entonces, efectivamente, efectivamente no lo lee. ¿Tienes previsto, esta es tu primera obra, y ya tienes otra, ya estás preparando otra? Sí, me dijiste el otro día. Sí, sí, así es, estoy escribiendo la segunda, la tengo bastante avanzada, dentro de lo que cabe, lo que no tengo es ninguna fecha, ¿también es romántica? Sí, lo que pasa es que, bueno, la trama es bastante más complicada, y bueno, corre bastante tiempo, porque empieza, fíjate, empieza en 1900, y el que relata está en el presente, ahora, en el 2020, o sea que, Ah, qué guay, me encanta. Está, está muy, muy bien, tiene, son varias, varias historias, y yo creo que, yo por lo menos estoy contento, con lo que, con lo que está saliendo. Bueno, ¿cuál es, me dices que, llevabas mucho tiempo, deseando hacer esto, ¿cuál fue tu primera, la primera sensación, cuando, lo que es, el grupo Letrame, te mandó, el primer libro, y lo tuviste entre las manos, ¿cuál fue, qué sensación tuviste, qué pensaste en ese momento, a quién se lo dedicaste, qué sé yo? Pues mira, fue para mí, un sueño cumplido, como he dicho antes, ya solo el hecho de escribirlo, sin siquiera haberlo publicado, para mí, ya, ya era una meta alcanzada, y el poder tener el libro en mis manos, bueno, yo cuando lo recibí por primera vez, y lo tienes, porque sí que ya había visto la portada, y va siguiendo todo el proceso, de corrección, y maquetación, y demás, pero cuando lo tienes en las manos, es como, es como un hijo más, tu tercer hijo, evidentemente, no es como mis dos hijas, que bueno, está muy por encima, está claro, pero sí, en cierto modo, es como un hijo más, es algo que has creado tú, y que al fin tienes entre las manos, en cuanto a dedicarlo, en el libro, no hay ninguna dedicatoria, es lo que estaba buscando, cuando estaba hablándote de eso, estaba buscando, y digo, ah, pues no se lo dedica nadie, no hay ninguna dedicatoria, pero no es porque no lo haya querido dedicar, sino tiene una explicación también, a la hora de mandar el primer manuscrito, y demás, no, no lo había, no lo había puesto, todavía, y luego al final, se quedó así, y ya cuando quise mandarlo, ya estaba, había entrado en maquetación, y volver para atrás, era, o sea, que fue un olvido, era, sí, fue un olvido, pero bueno, aprovecho para, para decir que, evidentemente, eh, los primeros a los que se los he dedicado, es a mis padres, porque, son los que me, los que me han criado, y sin ellos, no estaría aquí, ni sería la persona que soy, a mis hijas, que son lo mejor que tengo, y a la, a mi hermano, que, que es un apoyo fundamental, que he tenido toda la vida, y a mi novia Cristina, que ha sido la primera, la primera lectora, y la que me, me ayudó a corregir, el leísmo, sobre todo, lo que, esas cosas me encantan, tenemos en Cantabria, esas cosas me encantan, me encantan, eso de, lo lee primero tu pareja, que te va ayudando en la corrección, en las primeras correcciones, no, está genial, está genial, este libro, por supuesto, lo vais a encontrar, como no, en la librería, la Virgen Grande, verdad, Julián, lo tienes a la venta, ¿en qué precio está este libro? 15 euros, 15 euros, o sea, como veis, bueno, este libro, yo creo que es de los que empiezas, yo todavía no lo he empezado, porque es que claro, Julián, me está trayendo libros cada semana, y no me da tiempo a acabarlos todos, pero, yo creo que es de los que empiezas, y te quedas sin dormir esa noche, pero lo acabas, yo creo que lo tienes a acabar, que no te puedes quedar con la cosa, e ir pensando hasta, hasta el día siguiente, ¿no? No, Jorge, ¿cómo lo ves tú eso? Sí, de hecho, además, gente que, que lo ha leído, me ha dicho eso, que es un libro que engancha, y que, bueno, dice que se han puesto a leer igual por la noche, y dice, le he leído del tirón, y dice, y toda la noche en vela, claro, como no es un libro muy largo, y dices, bueno, pues lo acabo rápido, pero que todo lleva un tiempo, y dicen, sí, si te vas enganchando, y al final, hasta que no acaba, no lo sueltas. Julián, qué importante esa explosión de autores que estamos viviendo en la comarca del Besaya, ¿verdad? Qué importante, qué importante porque tú lo has visto en esas jornadas que hiciste por la Plaza Mayor, lo has visto cuando hicimos el año pasado lo del Día del Libro, lo has visto cuando hicimos la Noche Romántica, es decir, la lectura, la poesía, lo que es la literatura, las novelas, la narrativa, ha pasado de ser algo como, como no, como a veces que no, que nos costaba entrar, ahora mismo, algo que nos encanta, Que, que muchísima gente, puede ser también a través de los medios de comunicación, pero, que muchísima gente, le encanta, se mete, tú lo verás, en la gente que te va a comprar los libros, a ver, cuéntame un poquitín eso. La gente se empeña en decir que, que todo acaba, sí, que acaba el comercio tradicional, que acaba el periódico, que acaba la lectura, que acaba el libro en papel, que el libro electrónico, iba a matar a los libros en papel, y al final no es verdad, las cosas van, vuelven, vienen, van, como la moda, o como los colores, o como todo. Y porque somos muchos los que, este, este olor, me encanta. Y además, mira, yo, a ver si no lo diría, igual era mejor, pero lo digo. Cuando te vas a leer un libro, a veces no tienes la mente totalmente limpia, quiero decir, que te puedes ir a la cama, con una factura, con un problema, con cualquier cosa, a veces no grave, pero lo tienes ahí, un ron ron. Entonces yo, si me pongo a leer un libro, con algo en la cabeza, hasta que la cabeza se me limpia, y me empiezo a meter en el libro, pasa un rato. Y ese rato, yo a veces estoy leyendo y digo, ¿y quién era Berto? Y tengo que volver dos hojas atrás. No es lo mismo, no es lo mismo que andar subiendo, y andar bajando. Para mí, un libro es esencial, en papel. Y un periódico, igual, ya que estoy aquí, voy a defender el periódico también. Es verdad, a ver que es verdad. Es verdad. A ver, no cabe duda que es verdad que a lo mejor las primeras noticias las tenemos, según nos levantamos en el teléfono, que rápidamente miramos y vemos esas primerísimas noticias, pero después lo que nos gusta es tocar el papel, tocarle, tocarle, yo sé que soy muy de tacto, yo creo que... Yo leer un libro que tienes en la biblioteca que le vuelves a releer el año BN. Me encanta, me priva. Es verdad, es así, es muy romántico. Y ahora ya se ha pasado, fíjate, no me estoy acordando, ahora ya se ha pasado mucho lo de meter las flores en los libros, pero tú sabes lo que es a veces que yo hablo algún libro que tengo de mis padres, de mi padre, de mi madre, y que todavía, por supuesto, tengo todos, yo jamás he tirado un libro a la basura en mi vida, por muy estropeado que esté, o por mucho que se haya ido este lomo o lo que fuese, y de repente aparece una flor, fíjate, el otro día abrí un libro, además un libro que leía mucho mi padre, y estaba, fijaros, para que os deis cuenta, estaba dentro un clavel del entierro de Carrero Blanco. Alucinar. Porque claro, porque mi padre entonces estaba allí en Madrid haciendo un máster, un curso, y me acuerdo que fuimos mi madre y yo en las navidades, fue cuando mataron a Carrero Blanco, y fue su entierro, que fue una cosa apoteósica, multitudinaria, multitudinaria, y pues lo tipo que se iban cayendo de la tal, y yo como niña pequeña que debía tener entonces, pues siete años debía tener, o así más o menos, pues cogí una y lo metimos, y allí de repente apareció el clavel, tú fíjate que, y de repente ese clavel te hizo que cerraran los ojos y que te pasara como una película de todo lo que viviste ese día, de cómo fue, de cómo no fue, de tu padre, de tu madre, yo en este caso que no tengo a ninguno de los dos, lo recordabas, es alucinante lo que pueden guardar los libros, los libros, desde luego, esperemos que no desaparezcan nunca, porque desaparecería mucha historia nuestra, de tacto, ¿no? ¿Qué puede representar para un autor personas como Julia? Personas que apuestan tanto por los, perdón, autores noveles. Pues, la verdad que, ojalá, ojalá hubiera más gente como él, porque, encontrarte con alguien que siempre esté dispuesto a ayudar, a mi nivel, por ejemplo, o para cualquier cosa, Julián es una persona que, cualquiera que vaya a la librería Virgen Grande y le pida algo que sea, si está en su mano, seguro que, que lo va a hacer. evidentemente, cuando empiezas, cuando no te conoce nadie, cuando haces algo como lo que he hecho yo, escribir un libro o alguien saca un disco, por ejemplo, tener una persona que, pues, conoce un poco más el mundo donde te estás metiendo y te diga, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro, al final, lo es todo, lo es todo para crecer un poco más, te anima muchísimo más. El encontrar ese mentor, ¿no? Eso es, es una especie de mecenas. Exactamente, ese mentor, es que es verdad, Julián, tú que, es que Julián, como es tan sencillo y tan que yo no, yo no, yo no, no quería venir hoy, o sea, y le dije, con Jorge vienes tú, o sea, que es que quiero que vengas, no solamente te quiero, te quiero entrevistar cuando estás el día de las carrozas, hijo mío, que es que parece que solo te he entrevistado entonces, o cuando la feria del libro que también te he entrevistado, es verdad, también, pero quiero entrevistarte lo que estás haciendo ahora que es importantísimo, o sea, porque tú siempre que te metas en la, en esa página de Facebook de Julián, que es tan activa en las redes sociales, pues desde luego, es que ves que está continuamente, continuamente animando, continuamente empujando, continuamente, es así, entonces tienes que estar y es digno el hacerte, el hacerte, el empoderarte de esta manera y decir lo que estás haciendo, es porque lo vamos a ocultar, no. Te voy a decir una cosa, mira, y la gente que nos oye que lo sepa, está siendo mecenas de muchos autores, de muchos autores, Julián, todos hemos empezado alguna vez y de alguna manera y yo tengo tanto que agradecer de la gente que confió en mí, que se fió de mí, que me dijo no pagues esta factura este mes, pásala para el mes que viene, toma esto que te lo dejo en depósito y ya veremos a ver cómo lo pagamos, cuando te ayuda tanto la gente y tú sales adelante, aunque solo sea por egoísmo, tienes que hacer lo mismo con el resto de la gente, porque con lo bien que te sientes, de verdad, porque ayudar a la gente y ver a la gente la sonrisa con la que se fue de la Casa de Cultura, Jorge, con oye, porque fue un éxito, porque estuvo muy bien, esas cosas pues te alegran y cómo no y hay que ayudar a la gente porque tampoco sacas nada de no ayudarles, o sea, es que Torralavega, que es una ciudad pequeña y muy abarcable, todos vivimos de todos y al final, cuanto más nos ayudemos, muchísimo mejor. Ese espíritu efectivamente de ayuda de Julián es real, porque no solamente es a nivel de autores, sino es a nivel de amigos, porque sé además lo sé, que cuando un amigo suyo lo pasa mal, él está a su lado y ahora sabe de quién estoy hablando perfectamente y ha estado siempre, 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 que otra persona podía decir, bueno, pues ya está, pues hoy estoy con él, pero no, basta que esa persona llegue donde lo le llame y le diga, oye, Julián, que estoy regular, para que él deje la Virgen Grande, deje de aquí a Merce o al que tenga allí y se vaya a dar un paseo con él por Torralavega y eso no lo hace todo el mundo, por lo tanto, es de reconocer esas cosas, Julián, porque es verdad y no para que llores, por favor, no para que llores. Ay, pues es que te ha sido, es que te voy a acercar al mejor mentor, hijo Jorge, tuviste buen ojo tú en Facebook, Tuve, tuve buen ojo, sí. Tuviste buen ojo. Sí, la verdad es que, bueno, siempre, yo ya seguía la página de Julián, de Julián, le tenía también como amigo en el Facebook, siempre le he visto pues muy involucrado sobre todo con Torralavega, muy activo, sí. Creo que poca gente ama Torralavega tanto como lo ama Julián. él y yo, él y yo, los demás detrás. Mucha gente, mucha gente. Los demás detrás. Y nada, dije, bueno, pues si hay que buscar a alguien para que nos eche una mano en lo que pueda, creo que era la persona adecuada y bueno, a la vista está, que no solo no me he equivocado, sino más agradecido, no puedo estar. No, no, desde luego. Gracias, hombre. La anterior, la anterior concejala de Cultura, una concejala, Cristina, a la que, con la que he hablado con Blanca Rosa, de ella, que era la concejala de Comercio y Turismo, desde luego, lo hizo francamente bien. Tuvimos en ella una ayuda absoluta en el momento que se la llamaba y se la decía, oye Cristina, queremos hacer esto de la noche, de la noche romántica, para ir leyendo libros, por supuesto que sí, ahí está el ayuntamiento, que puede ayudar dentro de lo poco o mucho que puede, que puede para estos casos que tiene, pues no es mucho el dinero que tiene. Y en Esther, te has seguido encontrando con la misma ayuda, ¿verdad? No, desde luego, Esther es una persona, lo que pasa es que con más trabajo, quizá no tiene tanto tiempo, pero Esther es una persona que nos ha apoyado desde el primer momento y que vamos, yo la llamo por teléfono, la pongo en WhatsApp a veces, porque oye, estamos todos con cosas y te contesta, te contesta a la hora como mucho, tienes la contestación siempre, siempre te dice y te apoya y para ser, vamos, hay que ser justos. Yo en el ayuntamiento nunca he encontrado un no, nunca, te podrán decir ahora no, más tarde o vamos a darle una vuelta o igual hay que hacerlo de otra forma, pero nunca te dicen que no, francamente, las cosas como son, ahora hemos hecho esto de la Plaza Mayor que decías tú, que encontrase totalmente apoyo por parte del alcalde lo hicimos con festejos exactamente, como de Jesús, como de Jesús Sánchez y con Patricia Portilla por ejemplo y lo mismo, o sea, es que no se puede decir absolutamente nada de ninguno, lo que pasa que Cristina tenía además el que yo la conozco desde niña, a ella y a toda la familia, claro, y entonces, pues francamente, pues es que para mí cuando se lo iba a pedir no se lo pedía a la concejada, se lo pedía a Cris, a Cris, eso es, a ver, Esther lo está haciendo maravillosamente bien, pero desde luego Cristina dejó una impronta importante, ya veis que entró ya avanzada a la legislatura, puesto que Juncal lo tuvo que dejar por su salud, que ahora está estupendamente, Juncal por cierto está maravillosamente bien, pero lo hizo, llegó ahí como muy poco a poco, como muy en silencio y desde luego ha dejado una impronta importantísima en la cultura en Torre de la Vega y que se lo agradeceremos mucho, si no que se lo digan a Ramón Edilla, muchísimo, efectivamente, a nuestro compañero y a mi queridísimo Ramón Edilla, pues que dice lo mismo, desde luego en eso tenemos suerte, en tener un ayuntamiento que las personas que estén en cultura empaticen recípidamente con cualquier tipo de acción cultural, porque tal y como hablaba en la entrevista que he tenido hoy con Blanca Rosa, Torre de la Vega tiene un gran patrimonio cultural que hay, que hay que empoderar, que hay que empoderar y que hay que poner en valor con esa señalización de las cosas que tenemos con ese Museo Pisano que tiene que abrirse los fines de semana, que nos matamos la vida con ello y abriendo todo y estando, pues eso, pues siendo amables con los que nos vienen a ver y que sobre todo que cómo ha estado en las Navidades Torre de la Vega, Julián. Verdaderamente, han sido, me atrevería a decir, de las últimas 10, para no ser exagerado, mejores, de las mejores, de las mejores cantidad de gente y además ese orgullo que tenemos de que, a ver, yo estoy en la tienda y te viene gente de Santander que o se lo preguntas tú o lo dicen ellos y te preguntan dónde está la plaza tal, dónde está la plaza cual o dónde se hace esto, dónde se hace lo otro. Por eso hay que tener señalización, más señalización. Cuando me dicen que soy de Santander, bueno, pues, pero no por nada, no por el orgullo ese, no, 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 de verdad que es, pues porque cuando viene gente de fuera a Torre de la Vega es porque sinceramente lo estamos haciendo bien y tenemos un atractivo. El principal problema de Torre de la Vega somos nosotros mismos, que no nos la creemos. Sí, yo creo que no, ¿verdad? Los principales enemigos de Torre de la Vega somos nosotros. Yo llegaba a esa conclusión. Estamos, vamos como de tapadillo, nos da como apuro. ¿Y quién van a venir aquí? ¿Y a qué van a venir aquí? Pues aquí no hay nada. Ya que se irán en Santander tener las iglesias que tenemos aquí. Exactamente. Pero bueno, vamos, los dos principales, uno neogótico y el otro de un arte moderno, pero son dos templos enormes. Y el cementerio que tenemos en el centro de Torre de la Vega, que es un espectáculo. Que sí. Es un espectáculo. No, 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 desde luego, lo que pasa es que tenemos que darlo a conocer, tenemos que darlo a conocer mucho más y tenemos que ponerlo en valor para que la gente lo sepa y venga, y venga. Pero desde luego, Navidades, sin duda, sin duda, apoteósicas, apoteósicas por todos los lados. Y se avecina en buenas fiestas de la Virgen Grande. Sí, bueno, pues bien. Seguro. Pues bien. Ya me ha dicho Julián que está hablando con Patricia, con Patricia, ay, Patrick, qué maja, me estuvo contando cosas y tal. Digo, pues fatal, porque a mí no me las ha contado, o sea, que ya empieza la cosa a complicarse, a complicarse. Sí que es verdad que vamos a tener unos conciertos que os vais a morir. Ya os lo dijo el otro día cuando estuvo aquí Patrick, os vais a morir los conciertos que van a venir a Torre de la Vega. Lo siento, Santander, lo dejasteis pasar. Qué mala soy a veces. Bueno, Julián, ¿qué es lo que nos espera? Porque sé que tienes cosas en mente. La cabeza de Julián es casi peor que la mía, que ya es decir. O sea, es continuamente en movimiento y en tal. A ver, ¿qué es lo que tienes en mente en cuanto a la cultura, en cuanto a autores, en cuanto a presentar autores, en cuanto a ver, próxima feria del libro, próxima día del libro? Cuéntame cosas nuevas que tengas en mente, aunque todavía no estén cerradas. Cuéntame. No, algunas no están cerradas y otras a veces exigen mucha preparación, sobre todo cuando involucras a varias personas o a varios concejalías, en este caso también. Pero mira, por ejemplo, el día del libro queremos hacer con floristerías, queremos hacer lo de un libro y una rosa y queremos hacerlo. O sea, ¿en San Jorge como hacen en Cataluña? en plan humilde, tampoco queremos, sí, las cosas tampoco hace falta que sean desmesuradas. Pues no, tampoco. Y eso lo estamos empezando, lo estamos empezando, ha sido una idea que ha tenido David y que la vamos a dar forma. La feria también está ahí y bueno, pues ya hay una serie de autores, Jorge ya está fichado, sí, Jorge ya está. y ya pues hay que ir mirando a ver las firmas, las horas, los días, porque bueno, pues hay que darle forma también y hay que darle cuerpo. ¿En la feria la va a volver a acercarlos? No lo sé. No lo sabemos. No lo sé. 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 Porque el año pasado estuvo francamente bien. En la Avenida de España. Sí, este año en vez de en mayo va a ser... En la Avenida de España estuvo espectacular. va a ser un poco más dentro del verano. A ver, lo que se quiere evitar es el mal tiempo porque hubo un día que llovió. Sí, es verdad. Pero para que llova un día tampoco hace falta que sea julio o julio. Pero con aquellas carpas que os pusieron aquello estabais genial. Sí, 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 estaba muy bien, muy bien, muy bien. Amplio, bonito, está muy bien, la verdad se ha dicho. Las cosas como son. Y luego, pues Magda va a sacar otro libro que está ya a puntito de caramelo. Tenemos que tener La noche romántica otra vez, ¿no? La noche romántica. Sí. Hay una cosa que trasciende propiamente de la cultura pero que la estamos preparando. No te puedo decir nombres ni sitios pero la estamos preparando de defensa personal para niñas y jóvenes. Ah, está genial. Y lo vamos a hacer. Me gusta. Y Manuel Acereda que es un policía local de Torla Vega. Sí, sí, quién es. Y lo estamos preparando. Yo creo que vamos a hacer un campus y lo voy a patrocinar. Ah, genial. Entre otros. Porque creo que el defender a la mujer no solo son vícticos que yo creo que por desgracia tiene poca repercusión creo que nos hace más repercusión a los que lo defendemos que al que lo ataca porque al que lo ataca que haya un cartel o mil carteles no sé yo hasta qué punto le puede reprimir. No des los peces enseña a pescar. Y esto lo veo pues muy bien. Me ha gustado y creo que debemos de hacerlo entre todos pero de cara al verano primavera, verano también. Pero bueno, todo hay que darle forma y hay que hablar. Hay que hablar mucho y darle forma. Siempre hay algo que pensar. Yo es que si no pienso en algo... No estarías vivo, hija mía. Bueno, Jorge, a ver, Jorge, dedícame el libro. Claro. Ahí le tienes, tú pones lo que quieras que después lo voy a leer. Claro, ya lo sabéis que yo no me aguanto nada. Yo os lo cuento todo. Por lo tanto, a ver lo que me pones por si acaso porque va a ser un público notorio. Oye, Julia, ¿qué tal? ¿Sigues vendiendo los chocolates Monper? Sí. Ah, estuve a ir con Borja. Estuve a ir con Borja en una cata que hizo Juan en Minoteca Torre de la Vega de Anchoas y estuve allí con él. Está encantado. Hoy he tenido una comida más excelente. Además, de verdad, una comida. Hemos estado cuatro empresarios jóvenes que a mí me encanta. Uno este, Monper, otro, por no decir marcas. Borja, Borja. Borja. De las patatas bayucas de Redible. Madre mía, por Dios, qué encantos. David. David. Y el otro muchacho de Celaya, de Sobaos en Lardal. Ah, sí, le he tenido también aquí. Y hemos comido los cuatro porque también queremos colaborar y también queremos hacer cosas. Ah, qué guay, me encanta. Y nos entendemos muy bien. Sí, sí, sí. Pues ayer en esa cata, aparte de muchos, estuvimos y estuvo también, a ver, madre mía, qué largo. Estuvo también Oscar Solana y creo, creo que tienen, hay una idea de un chocolate con sabor a vermo. Cuidadito el tema. Porque claro, como ya sabéis que es que Borja está todo el día y no más que hacer recoger premios, Borja, chocolates, Monper, nacieron en las naves nido de Torre la Vega. Cuidadito, esas naves que todo el mundo pensaba que no, pues nació Monper, Sideric, cuidadito al tema. Para Asun, con mucho cariño, espero que disfrutes de este libro tanto como yo en este ratuco contigo. Besos, Jorge, Tazatón, muchísimas gracias, me encanta este ratuco, este me encanta, aquí lo tenéis, me encanta, ya sabéis, en librería virgen, grande, 15 euros, me habías dicho, 15 euros, allí le tenéis y si no podéis venir, pues se lo pedís, porque no estáis aquí, pues lo pedís a Julián por las redes y ya os lo hará llegar de alguna manera. Como sea. Como sea, os lo hará llegar, por lo tanto, no digáis, como no vivo en Torre la Vega, vivo, qué sé yo, en Sarón, pues no puedo ir a Torre la Vega, como me llega, ya llegará, no os preocupéis, que Julián os lo hace llegar. ¿Algo más que decirme, Jorge? Pues nada, que muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de presentar... Es una obligación para mí. Sí, ¿verdad? Sí, para eso creo, para eso firmemente creo que están los medios de comunicación, para informar y para dar a conocer a gente nueva, para dar a conocer a gente válida, para dar a conocer esas cosas, si no, no tendría mucho sentido un medio de comunicación si no fuera para eso, por eso, estas cosas hay que darlas a conocer. Cuéntame. Sí, ahí tienes razón, pero bueno, ya sabes que no en todas partes piensan de la misma manera, pero sí que es cierto y siempre se agradece, por supuesto, cuando te dan un apoyo como este y poder compartir lo que haces con Televisión del Mundo con el resto de la gente y sobre todo con Torla Vega y Cantabria, pues más que agradecido, como no. Ya sabes que la segunda novela la tienes que venir a presentar aquí también, o sea, templazo, guapo, ya te tocó. Y los poemas, hay los poemas y los que... si los haces, hombre, claro, no sabemos nada porque le metemos ahí. Está todo el mundo emperrado en cabello público. Sí, claro, es que el otro día tengo cientos de poemas y digo, ¿y qué haces que no los publicas? Claro. Cuéntame, Julián, ¿qué me quieres contar para terminar? Pues nada. Esa entrevista porque tú eres el que puedes poner la guinda. Que lo haces muy fácil. Ah, bueno, pero no es para que me digas a mí cosas bonitas. No, es verdad, es verdad, es que las cosas hay que agradecerlas y que gracias a él existo yo, gracias a mí existes tú, gracias a ti, porque le traes, quiero decir, abundar en lo mismo de antes. Hacemos una red. Que gracias a todos pues esto va para adelante. Si no, en cuanto a alguien empieza a poner piedras o algo tan común, sobre todo en los sitios pequeños que son las envidiucas y esas cosas, Torralavega en eso está madurando. Creo que nos, igual, ¿sabes qué? La crisis, el pasarlo mal, creo que nos ha hecho a todos un poco más fuertes, un poco más solidarios. Nos ha movido como si fuéramos un árbol. Y entonces ha dicho que tenemos que ser una piña, que tenemos que salir adelante. Y yo creo que sí, que lo estamos consiguiendo. A ver si es verdad. Muchas gracias a los dos. Gracias por venir a mi programa. Y a vosotros, ya sabéis, quizás, quizá, lo que hizo el destino, Jorge Zatón Pérez, su primera novela romántica para cuando decís, bueno, pues para un fin de semana de esos que está ahí con la manta y tal, en vez de ver la tele, fijad lo que os digo, en vez de ver la tele, me pongo a leer un libro como este. Esperáis a que salga que me cuentas y después de que me cuentas ponéis a leer el libro. O sea, claro, a ver, a ver si voy a tirar piedras a mi propio tejado. Librería Virgen Grande. Si os quedáis sin él, no es porque yo no os haya avisado. En dos minutines de nada estoy aquí de nuevo. El Pericote es un restaurante joven especializado en la carne de vacuno mayor. Gracias a una estrecha relación familiar con la ganadería cántabra a lo largo de más de cuatro generaciones, hemos logrado situarnos como referente en la selección de las mejores carnes a las cuales aplicamos minuciosas técnicas de maduración que las proporcionan la excelencia. Una cocina noble basada en la calidad del producto como máxima premisa. Un servicio en constante formación, experto en vinos, gin tonics, otros combinados, además de la calidad elaboramos nuestro propio vermouth, así como embutidos y otra gran variedad de productos cárnicos de nuestra esmerada selección de vacas y bueyes. Procuramos ofrecer a cualquier hora del día una barra repleta de innovadores pinchos gracias a los cuales hemos obtenido varios reconocimientos regionales y nacionales. Restaurante El Pericote, Avenida Fernández Vallejo, número 51, en Thanos, Torre la Vega, teléfono 942-180888. Hotel-Restaurante El Caserío, comidas, cenas y eventos con vistas a la playa de los locos, amplia carta de comida tradicional con pescados y mariscos de Cantabria, desayunos dulces, aperitivos y raciones. Hotel-Restaurante El Caserío, Avenida Acacio Gutiérrez, número 159, en Suances, Cantabria, teléfono 942-8105-75. Un mundo teatral y misterioso, situado en algún mágico lugar entre el cielo y la tierra. Corteo, diversión, alegría, espontaneidad. Del 12 al 16 de febrero en el Palacio de Deportes de Santander. Corteo de Sir de Soleil. Entradas a la venta en LifeNation.es, Ticketmaster y el Corte Inglés. En Sinapse Recuperación Funcional nos dedicamos a la valoración y tratamiento de patologías neurológicas. Ictus, lesión medular, traumatismo cráneoencefálico, parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, Alzheimer o trastornos del neurodesarrollo como TDAH, trastorno generalizado del desarrollo o autismo. Estas son algunas de las patologías que nuestro equipo altamente especializado y único en Cantabria puede intervenir. Nuestra experiencia en neurorehabilitación, nuestra actividad docente e investigadora y nuestra formación continua nos permiten ofrecer los mejores y más actualizados tratamientos en neurorehabilitación. Estamos en Torlavega, en la calle La Llama número 12. Sinapse, herramientas terapéuticas para avanzar contigo. Carnitería Sito, carnes de la mejor calidad, carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnitería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente, excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torre la Vega, teléfono 942-89-2649. 21 jornadas de Lechazo de Castilla y del Hojaldre de Torre la Vega, del 25 de enero al 9 de febrero, en el restaurante La Cocina de Llamosas, El Rincón de la Coral, Villa de Santillana, La Casuca, El Parque, Lucio, Florman, Sánchez, El Refugio, El Palacio y El Pericote. Patrocina Destilerías Castilla, colaboran Ayuntamiento de Torre la Vega y Cofradía del Hojaldre. Organiza Asociación de Restaurantes Torre de la Vega.